El Ministerio de la Santidad 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 una sola lengua, es muy posible Arturo y David que la lengua única que se hablaba en la construcción de la torre de Babel era la lengua semítica única lengua en el contexto, Sem fue me imagino y me corrige David el primogénito de Noé ya que habla en Génesis 9, 18 y se lo nombra el primero y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet Sem es justamente donde viene después Abraham y después viene toda la descendencia hasta nuestro Mesías Jesucristo a partir de estas historias bíblicas cuando se da todo el problema de la torre de Babel, etc, etc y también con Abraham, con el hijo de Abraham con el hijo de Isaac el hijo de Isaac, los hijos de Acot, etc ya la lengua semítica se dividió en varias lenguas semíticas te puedo interrumpir aquí un momento, me vino una pregunta porque se llama semítica y no se llama noeítica o adanítica porque noágica me imagino que porque Sem me imagino que aprendió de Noé y Noé tiene que haber aprendido de sus padres es que la pregunta va ¿qué idioma hablaba Adán y Eva? ¿qué idioma habló Dios cuando dice y creó Dios los cielos y la tierra? bueno, Dios tiene su lengua divina la lengua semítica es una lengua humana perfecto ahora es una pregunta muy buena que la respuesta no hay una respuesta directa o técnica porque los eruditos dicen primero que la lengua semítica apartamos de ahí fue un título calificativo tardío la lengua existió pero no sabemos cómo se llamaba los papirólogos los eruditos sobre todo la escuela rabínica de Jerusalén los rabinos tanaitas los dueños del famoso instituto bíblico de Jerusalén con los famosos jesuitas del instituto bíblico de Roma que son de escuelas muy famosas le atribuyeron el nombre de lengua semítica en el noracén es un título tardío dijiste una palabra que estoy seguro algunos hermanos se perdieron y en eso te voy a frenar siempre porque tú conoces mucho y a veces yo te tengo que refrenar porque dijiste papirología que estudia la papirología perdiste algunos hermanos papirología viene de dos términos griegos logía, estudio de los papiros o sea la papirología es la ciencia que estudia el origen del texto bíblico el texto bíblico en qué material y en qué lengua se conservaron y justo ahorita vamos a enfocar más adelante algunos papiros que traje del nuevo testamento o sea papiro es el material donde fue escrito y el idioma exactamente eso es la que estudia la papirología sí señor en qué material es decir en qué hoja por así decirlo y en qué idioma y cuáles son los textos de la biblia más antiguos perfecto para ir entendiendo para que no se nos vaya nadie entendamos todos y enriquezcamos nuestro vocabulario ahora la lengua semítica se dividió en varias lenguas en dos grandes grupos lingüísticos las lenguas semíticas orientales eran las que hablaban en la antigua mesopotamia y las lenguas semíticas occidentales las que hablaba palestina el antiguo israel junto con el norte de áfrica egipto las lenguas semíticas orientales que son que se hablaba en mesopotamia hay tres muy hay una importante que es la lengua acadica el acadio y empecemos la historia de qué lenguas hablaba cada uno de los personajes bíblicos la cultura sumerio acadio sumerio acadio con un famoso libro de Gilgamesh claro señor ahora Abraham es muy probable que hablaba el acadio porque él viene de la mesopotamia de caldea de caldea el sobrenombre de la lengua acadio es lengua caldea por la ciudad de acá entonces lengua caldea es un sobrenombre de la famosa lengua acadia ahora sí solamente para ponernos en el contexto bíblico de lo que estamos hablando génesis capítulo 11 versículo 31 cuando Dios llama a Abraham dice y tomó tarea Abraham su hijo y a Lot hijo de Aram hijo de su hijo y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán y vieron a Sarán y se quedaron allí sí pero yo quisiera complementar con Bereshit Génesis 10 10 habla de la ciudad de Acad nombre de del idioma acadio y fue el comienzo de su reino Babel Erek Acad Calne en tierra del Sinar es que la Biblia habla mucho de la Mesopotamia y le da muchos nombres entendamos que la cuna de muchas civilizaciones es precisamente la Mesopotamia ¿por qué se llama Mesopotamia? permíteme la palabra Mesopotamia viene de dos palabras griegas Meso que significa meseta Potamos es un valle ahora también significa valle regado por ríos ¿cuáles son los dos ríos que riegan ese contorno? la misma Biblia en el libro de Bereshit o Génesis describe que son el Tigris y el Éufrates que hasta el día de hoy existen aunque la Biblia lo llama Hidekel Hidekel es el Tigris que cruza hoy en día la ciudad de Bagdad capital del actual Irak y ojo Ur de los Caldeos estaba cerca a la actual ciudad de Basora en Irak eso es importante eso era justamente para que la gente que nos está sintonizando no se pierdan y escuchan Mesopotamia y escuchan todos esos lugares entonces tenemos que contextualizarlos para que ustedes se enriquezcan y podamos juntos aprender porque de eso se trata esto que usted cada vez diga chica por fin alguien me enseñó quien es Mesopotamia por eso queremos que nos llame y nos escriba cualquier preguntita que por sin querer se nos fue por alto y le dejamos a usted en la nebulosa nuestra intención no es confundirle nuestra intención más bien es instruirle entonces para lo que decía David en Génesis capítulo 2 hablábamos justamente de donde estaba el Edén donde estaba a propósito el huerto del Edén bueno de los misterios sin resolver muchos piensan que estaba en la Mesopotamia exactamente porque de ahí nació Abraham en Ur de Caldea ahora Abraham Abraham sabía la lengua acadia la lengua caldea y hay una cosa importante esa lengua es una lengua más antigua después de la semítica original es la segunda lengua más vieja la acadia o caldea ¿sabe cómo se llama esa lengua? se llamaba lengua cuñeiforme escritura cuñeiforme ¿por qué? porque la forma de escribirla en ese tiempo no había esferos no había un lindo esfero bolígrafo sino que se escribía con trozos de madera o trozos de piedra o cachos de animales cuernitos de venado y se empezaba a escribir así imprimiendo fuertemente en el material y en aquel entonces no había un flash memory no había una computadora ni máquina de escribir ni papel de esto no había ¿sabe dónde se escribía? ¿en qué material se escribía esa lengua? caldea en cuatro materiales en arcilla porque no había tinta no había cómo imprimirla dejar un rastro con tinta en el material sino que hacían tablillas de arcilla húmeda se imprimía la letra y después se secaba con el sol ahí se dejaba la huella o si no en piedra como lo hizo Moisés en piedra se iba raspando la piedra que eran lingotes de piedra ya planas se iba raspando alisadas la misma dice alisa piedras le dice Dios a Moisés y se va raspando otro material que fue muy importante fueron en en tabletas de metales en bronce se iba raspando el metal y se iba dejando la huella o también se escribió bastante en ostracas quedan pedazos de cerámica esa lengua caldea que hablaba Abraham era cuniforme porque no había tinta ni esfero sino con cacho de cuernos o piedra afilada se iba raspando el material ahora Abraham le enseñó esa lengua a su hijo Isaac lógico Isaac le enseñó la lengua caldea a sus hijos a su hijo Jacob a Esaú y Jacob le enseñó a sus doce hijos cuando ellos bajan a Egipto es importante en Egipto se hablaba una lengua que ahorita se llama la lengua cota el coto no es tanto una lengua semítica es una lengua muy diluida semítica muy parecida al griego entonces aquí hay un problema aquí hay algo interesante los descendientes de Jacob fueron aprendiendo la lengua cota aquí hay algo importante yo todavía no sabía en el hebreo el hebreo no aparece ni en el arameo cuando salen de Egipto salen de Egipto el pueblo no sabía todavía arameo ni hebreo eso no lo saben saben es posiblemente el caldeo que era la lengua de sus ancestros lengua semítica oriental de Mesopotamia y lengua cota cuando van a la tierra prometida ahí se topan con otras lenguas semíticas que son las lenguas semíticas occidentales ¿cuáles eran? ahí estaban dos varias lenguas semíticas estaba el arameo y el cananeo ¿y eso lo aprenden en dónde? eso lo aprenden ya en Canaán en su tierra prometida y ahí es entonces los judíos cuando tienen contacto hay otra cosa y aquí lo sabe muy bien nuestro amigo David todavía no se le llamaban judíos a los judíos sino que cuando llegan a Canaán conquistan Canaán y los pueblos que habitaban ahí ven a los judíos como unos asaltantes de su tierra y sabe qué sobrenombre le colocaron al pueblo escogido por Dios le colocaron el sobrenombre de Ebrín Ebrín significa los del otro lado del río los que cruzan el río los que cruzan es como miren si usted quiere insultar a un judío dígale hebreo no no es un insulto para nosotros bueno pero no lo tomamos porque porque hebreo significaba del término Eber del cananeo del sudantivo Ebrín significa los invasores del otro lado los que cruzan del otro lado en ese momento era despectivo era una forma de descalificar a los que tomaban la tierra y sabe quiénes colocaron ese sobrenombre entre comillas Abraham Abinu los habitantes de Canaán ahora ese nombre ya no es un insulto actualmente es el idioma nuestro permíteme hacer una puntualización en eso la palabra hebreo viene de una palabra que nosotros llamamos Abar Abar significa el que cruza el río ahora que río se cruzó si que río se cruzó el Éufrates Abraham cruza el río Éufrates al cruzar el Éufrates entra la tierra de Canaán al entrar a la tierra de Canaán los cananeos los llaman hebreos si despectivamente para él no era un elogio hoy en día es cierto acá se atensa hay una puntualización que me parece importante resaltar la palabra hebreo es conocida también por la palabra Abar que significa en hebreo Abar el que cruza el río ahora que río cruzó el patriarca Abraham o Abraham Avinu como lo llamamos los judíos nuestro padre Abraham cruza el río Éufrates que divide en la Mesopotamia bien el hebreo se consolida hoy en día como el nombre del idioma que los judíos hablamos aunque también a los judíos se nos llama hebreos en Egipto se nos llamó hebreos a Moisés lo conocían como el hebreo ahora al primer personaje al cual y lo repito una vez más al cual le atribuyen el nombre o el término el adjetivo calificativo más que un nombre un adjetivo calificativo es Abraham que viene de Caldea a Cananea cruzando el Éufrates el primer hebreo el primer hebreo fue Abraham judíos Isaac fue judío no fue judío Jacob fue judío tampoco fue judío quien fue el primer judío Judá el hijo de Jacob ahí desde ahí ya viene el término judío como tal porque ya había un hombre que se llamó Judá que se constituye en el uso del nombre patronímico de la nación eso es importante hermanos míos vamos a poner en contexto bíblico lo que excelentemente está exponiendo David y Yatensi mis amados hermanos primeramente la palabra hebreo la primera vez que sale la palabra de Dios libro de Génesis capítulo 14 versículo 13 y vino uno de los que se escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo ni siquiera le había sido cambiado el nombre fuera Abraham el hebreo el que había cruzado el río posteriormente queríamos hablar que era una manera despectiva en aquel entonces era un apodo como bien nos enseñó Yatensi de una persona que venía a invadir del otro lado del río y despectivamente no en la actualidad que ahora es algo honroso como para nosotros los cristianos como dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 11 versículo 26 una palabra muy despectiva para nosotros los seguidores de Cristo y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía pequeños cristos de una manera despectiva de seguidores de otro mentiroso pero ahora para nosotros llamarlos cristianos es algo honroso son los textos bíblicos para que usted los copie y sepan que lo que estamos hablando está en la Biblia y por eso se llaman misterios y enigmas bíblicos y posteriormente hablaba que río fue el que cruzó Abraham para llegar hasta Canaán y justamente fue el río Éfrotes y este este es el río que se menciona por primera vez en el libro de Génesis capítulo 2 verso 10 y vamos a leer del 10 hasta el 14 y dice así la palabra de Dios y salió de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos el nombre del uno era Pizón este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno hay aquí también Bedelio y Onise el nombre del segundo río es Guión este es el que rodea toda la tierra de Cus y el nombre del tercer río es Idekel este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es Éufrates todo esto para entrar en el contexto bíblico pero que ríos son ellos ahora cuáles son en la actualidad bueno partamos de ahí volvemos por favor al verso 11 y el nombre de uno era Pizón la palabra Pizón en hebreo significa abundar abundante cuál es el río caudaloso al cual se refiere acá es el río Indo del cual viene la palabra India y también Indonesia ya entender que el Indo y el Ganges forman todo lo que es Indonesia ya bien después viene el Ganges para los que no saben es el río en la India donde usted ve que van hacen un peregrinaje y todos se van a bañar porque ese es un dios también son 300 millones 300 millones de dioses que tiene la religión hindú y de eso estaremos hablando próximamente también se van a purificar si se van a purificar bien el segundo río verso 13 el nombre del segundo río es Guijón que significa estruendoso cuál es el río estruendoso es el conocido en el éxodo como río Nilo es el mismo dice que va por la tierra de Cus Cus es Egipto río Nilo está en Egipto a propósito exacto es el río que se convirtió el agua en sangre en la época de Moshe Rabenu de nuestro rabino Moisés y donde salió donde lo sacaron a Moisés que estaba lo querían ahorcar usted conoce la historia está en Éxodo capítulo 1 2 bien el 14 el nombre del tercer río es Gidequel que significa punzante como también ligero cuál es el Gidequel es al que después se lo llamó río Tigris es el Tigris y el otro es el Ferat el río Ferat o Éufrates que significa el que hace que la tierra fructifere el que hace fructificar la tierra es que es lógico era una tierra fantástica maravillosa regada por este río Éufrates que hasta el día de hoy existe con el mismo nombre y es una prueba bíblica de que la arqueología histórica se puede comprobar con la Biblia hay que ser claro Arturo la Biblia se comprueba con otras ciencias como la arqueología la papirología paleontología y otras más el que diga que con la Biblia basta es un ignorante que no quiere aprender más así es y por eso Yatenzi para todas las personas que queremos aprender y estamos ávidos de conocer bien en el contexto histórico y geográfico que justamente la papirología de la cual el tema tú eres un docto en eso ¿por qué no nos pones en la actualidad la Mesopotamia que tú mencionas en aquel entonces como está entre ríos en la actualidad que consistía la Mesopotamia y cuando hablamos de que cruza Canán y cruza la tierra cananita y todo esto ¿qué significa eso en la actualidad? ¿dónde está eso en la Biblia? ¿y cómo fue que llegó ahora justamente el pueblo que antes no hablaba el hebreo a aprender el hebreo y a través de eso ¿cómo se escribió los primeros cinco libros de la Biblia? Ahora estábamos con ustedes mismos analizando que Abraham sabía el acadio va a Egipto aprende el cot el antiguo la mamada del coto una lengua egipcia y cuando salen de Egipto llegan a Canaán y atravesan el río y ahí habían tres grandes pueblos en ese momento cuando llega el pueblo de Israel estaban los cananitas que hablaban del Canaán los propios oriundos de ese lugar estaban los fenicios otra gran tribu que es el que perfeccionó el cananeo y estaban también los moabitas habían tres grandes pueblos y se suma un cuarto gran pueblo que son los israelitas cuando llegan ahí los cananitas le colocan el nombre aunque ya existía el nombre pero le colocan el nombre de hebreos que significa hibrín del avaro heber de esa preposición entonces esos cuatro pueblos hablaban una lengua que se llama el Canaán el Canaán es una lengua semítica occidental hermana del arameo el arameo se hablaba al norte en Siria se hablaba del arameo y aquí vienen los más interesantes David y Arturo los judíos no digamos judíos porque se puede decir posterior pero los hebreos o israelitas o israelitas aprendieron el cananeo y ahí nace el hebreo aquí los paro a los dos por un ratito porque ya adoptaron su lengua como la suya aquí los voy a parar porque ustedes hablaron algo que dejaron a la gente fuera de de contexto en el capítulo doce del diez al veinte Abraham si fue a Egipto porque tú dijiste Abraham fue a Egipto y aprendió allá y mucha gente dice Abraham estuvo en Egipto a ver la gente puede confundirse con Moisés Abraham si estuvo en Egipto es más la secuestran a Sara a Sara la secuestra el faraón así es pero aquí tú dijiste algo y que tú dijiste otra cosa cuando tú no pudiste inmediatamente dar un una nacionalidad a la gente de Abraham tú le ibas a decir hebreos y te quedaste y tú dijiste israelitas los israelitas salieron de Abraham o vinieron mucho tiempo después con la descendencia de Abraham la gente que estaba con Abraham que cruzó eran israelitas en aquel entonces o sea yo porque tú lo dijiste yo sé que lo dijiste pero aquí la gente dice a ver israelitas a ver cómo es eso me están hablando de hebreos están hablando de judíos están israelitas y mucha gente no sabe por qué al pueblo actual se los llaman judíos hebreos e israelitas entonces vamos a empezar comenzando Abraham y eso tú lo diste aquí en la iglesia que me pareció fascinante David Diamond Abraham era el hebreo y por ende todos los que salieron con él inclusive su su mismo sobrino Lot y su esposa Sara y todos los demás esos cómo fueron llamados bueno mire aquí hay que precisar algunos términos exactamente para eso estamos aquí para aprender Abraham era mesopotámico ok venía de Caldeía y sabía del Acadio ahora también recibe el nombre de hebreo por el término de que cruza el río excelente la preposición de Heber al otro lado ya el nombre de Israel viene hacia Jacob excelente es el primer israelita entonces podemos decir que Abraham e Isaac no eran israelitas no eran eran hebreos perfecto vaya conociendo vamos a aprender Israel ya es el nombre que se le da a Jacob exacto cuando ya Jacob mejor dicho ya vive una ética vive una integridad vive un llamado se le cambia el nombre Dios le cambia el nombre ya no Jacob que era como un usurpador sino Israel que es el nombre en sí del pueblo de la promesa excelente y después cuando llegan a Canaán recibe otro ya recibe el nombre más oficial que son hebreos siguiendo la línea de Abraham entonces ya había nombres conocidos como israelitas por Jacob y también hebreos por Abraham ahí ya hay sinónimos llamarle al pueblo judío hebreos llamarle al pueblo judío israelita aunque todavía no era y también se le llama judíos por el tema de Judá entonces son sinónimos que va a apuntar al mismo pueblo elegido por Dios entonces siguiendo con esto ellos adotan el cananeo como su lengua materna lo adotan y aquí viene algo que yo amo mucho a Dios Dios no inventa la agua tibia él va él va purificando las lenguas existentes él no le dio al pueblo judío una lengua que inventó Dios sino que el pueblo judío se apropió de una lengua que no lo inventaron ellos existía en Canaán que es el cananeo es por eso que en la actualidad Canaán donde queda es donde está precisamente en todo lo que es Palestina si esa franja esa tierra a mi no me gusta el término ¿por qué no te gusta? dile por qué no te gusta para que todos entendamos porque te están viendo la cara que dice Palestina ya lo dice dos veces y cada vez que dice Palestina como que te duele el ojo no solo que me duele el ojo me duele la dignidad porque Palestina no existe entendamos que la palabra Palestina viene de un vocablo que significa Peles que ese sí significa intruso, agresor e invasor y ese es el nombre que le dan a los filisteos antiguos los cananeos ni siquiera los hebreos los cananeos ven llegar a los filisteos y los llaman invasores ellos después con el tiempo forman el nombre Palestina que lo quieren acuñar hoy para un pueblo que no la verdad ni existe están a punto de formar el estado palestino es que no existe yo estoy de acuerdo por su apasionamiento pero técnicamente en derecho internacional y en la ONU el término la tierra palestina significa una tierra que está en disputa entre judíos y palestinos aunque la Biblia nunca usa la palabra palestina nunca la vas a ver en el Biblio yo entiendo esto yo lo entiendo pero yo quiero hablar un lenguaje usando el derecho internacional como se nombra entonces y cuando te hablas a la tierra palestina ¿qué parte? ¿cuál es la palabra? varios pueblos está el pueblo judío perfecto y eso es un problema no nos vamos a meter en una discordia internacional pero esa franja que está en disputa en la actualidad es el estado de Israel mucho leen el estado de Israel que los palestinos también lo reclaman suyo que los israelíes también lo reclaman no lo vamos a discutir pero ya entendemos ese no es el tema y nosotros los cristianos sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo y nadie nos va a arrebatar aquí en la tierra pues cada uno tiene su ritmo lo que yo quiero apuntalar es ya sea la región de Palestina o el estado de Israel que lo disputa y hay grandes guerras entonces cuando tú hablas de Canaán del antiguo testamento estás hablando ahorita del estado de Israel el estado de Israel perfecto y también está cohabitando con los palestinos porque ahorita en ese estado de Israel que es Canaán hay dos pueblos que lo están disputando el estado de Israel los israelitas los judíos frente a los palestinos en sí ese es el problema que hasta el día de hoy no lo solucionan ahora ya vamos a hablar de dónde empezó también el relajo ellos aprendieron ellos adoptaron el cananeo y ahorita el cananeo para los papirólogos los expertos se llaman el palio hebreo ¿qué significa palio? antiguo hebreo el primer hebreo es el cananeo y el cananeo me gustaría el alfabeto cananeo hagamos una una diferencia el cananeo tenía 22 letras el alfabeto de 22 letras y es primo hermano o hermano del arameo que también tenía 22 letras ahora las 22 letras del cananeo son las mismas 22 letras del arameo la única diferencia es cómo se escribía los nombres de las 22 letras son lo mismo cananeo y arameo entonces ¿cómo se llama la primera letra? alef y una cosa que es importante el origen del alfabeto cananeo se originó imitando figuras de la naturaleza es por eso que la primera letra es alef que significa toro y en cananeo la alef se hacía dibujando la cabeza de un toro después la segunda letra era bet que significaba casa y se dibujaba en cananeo el abet imitando la entrada de una tienda que era la casa antigua una carpita sí después sigue la gimel que es en arameo gamal que significa camello y se dibujaba la letra la gimel imitando la joroba del camello la cuarta letra la dalet que significaba puerta puerta y se dibujaba como una puerta que más en arameo delet puerta después venía la e y la bueno la g la yo kaf siga la mem nun sallin etcétera etcétera ahora lo que quiero apuntalar es que el alfabeto cananeo las 22 letras tenía una equivalencia a una figura de naturaleza en cambio los arameos tomaron el alfabeto cananeo respetaron los nombres de la letra pero hicieron otras figuras ahora el propio hebreo antiguo el palio hebreo usaron las letras cananeas que ya no se usan y aquí viene una pregunta que usted hizo Arturo cuál fue la lengua más antigua que se usó para escribir parte del antiguo testamento ahora si le respondo y aquí la papirología nos dice con mucha tristeza el pentateuco algunas partes del pentateuco fue escrito con letras cananeas el primer hebreo palio hebreo pero desafortunadamente estas evidencias desaparecieron las evidencias más antiguas de que habla de cómo se escribió o en qué idioma se escribió el antiguo testamento es en un hebreo arameizado y aquí viene una cosa importante ya con esdras cuando la la cultura judía la cultura hebrea se posesionó con más fuerza con david tomó conquistó todo todo lo que ahorita es israel y conquistó inclusive llegó hasta el norte el sur etcétera etcétera el siglo lingüístico el siglo de oro es israel es el siglo 10 antes de cristo con david salomón porque david aparte de ser un gran conquistador fue un gran fue un hombre sabio un literato que impuso la cultura y mire que aquí ya david hablaba el cananeo pero también después con esdras las letras cananeas que eran medio medio de incómoda fueron reemplazadas por las letras arameas y como decir portugués español entonces las letras arameas desplazan las letras cananeas y es donde el hebreo se arameizó se les dejaron los símbolos cananeos y adquieren nuevos símbolos que la ale ya la ale ya no es la cabeza del toro sino que la ale es como se hace ahorita como se usa el hebreo moderno entonces esa nueva esa nueva forma del hebreo arameizado desplazó el cananeo y ahí es donde se registra como se escribió el antiguo testamento el pentateuco comienzo escrito en cananeo después se registra en hebreo arameizado pero sin vocales una cosa importante las lenguas antiguas no tenían vocales las lenguas semíticas eran puras consonantes 22 consonantes ahora como se pronunciaban habían 4 letras que ocupaban que hacían las veces de vocales que era la ale la ei la yo y la bat o bao eran las 4 letras consonánticas que hacían la función de vocales entonces ahí con ese ese alfabeto arameizado con otras arameas y con 4 letras que hacían vocales se formó en sí el hebreo arameizado pero después el arameo también se llegó su propia historia el arameo se empezó a hablar con fuerza en la época de Esdra y también en la época de Jesucristo se hablaba el arameo ya no se hablaba el hebreo Jesús nunca habló hebreo no hablaba arameo arameo jalaico que fue bueno había varios dialectos arameo que era la lengua materna de Jesús y el griego que era como el inglés ahora impresionante ahora el antiguo testamento hablemos de la Torah que son los 5 libros como el Pentateuco Génesis Éxodo Levítico Número y Deuteronomio fue escrito entonces en palio hebreo bueno voy a contestar más en un proceso la primera lengua que se usó para escribir en otro testamento fue el palio hebreo no hay evidencia en papirología esos primeros escritos desaparecieron pero si hay evidencia de que se usó para escribir la primera parte de la Torah en palio hebreo y en la técnica que tú dijiste en piedra en piedra y es más cuando Moisés escribe y aquí voy a decir algo alarmante que está confirmado por la papirología y lo mismo Rabinos Tanaítas de Jerusalén que maneja la universidad de estudio bíblico más ciudadano en el mundo ellos lo han confirmado es muy posible que cuando Moisés escribió los mandamientos en piedra fue usando el palio en cananeo que fue el primer hebreo después Esdras Esdras que es el doctor de la ley hizo algo innovador cambió las letras cananeas por letras arameas ahí es donde dice que Esdras es el papá oficial del hebreo del texto bíblico porque él hizo un trabajo de erudición del antiguo testamento reemplazó las escrituras de cananeo a hebreo y y ahí es ahí donde el texto hebreo del siglo 4 siglo 5 antes de Cristo siglo 3 antes de Cristo era un hebreo sin vocales pero con letras arameas letras junciales y cuando se traduce a la cetuaginta al griego en el año 250 antes de Cristo es importante David Arturo mencionó a cetuaginta que es la versión que hizo Jesucristo y eso esa vez no había reina valera era cetuaginta mire en ese momento en el siglo 3 el imperio que estaba de moda eran los griegos Alejandro Mano conquistó la región de bueno todo el mundo conocido todo el mundo conocido palestina Israel un poco mesopotamia un palestino lo aplaude un judío lo apedrea no pero usted es un hombre culto no tranquilo David es un hombre a parecer que es apasionado pero Israel es un hombre culto que sabe de esto mire cuando Israel era sometido por los griegos los griegos impusieron la cultura y el idioma y el gobierno griego la sede estaba en Alejandría al norte de África lo que es Egipto entonces los griegos tolomaicos que era una sección era una tribu de los propios griegos eran reyes muy cultos Ptolomeo IV de Filadelfo hizo una biblioteca fabulosa en Alejandría que tenía más de un millón de ejemplares y dijo Ptolomeo es bueno nos falta tener las escrituras de los judíos en griego entonces él pidió al sumo sacerdote de Jerusalén que mandara traductores para traducir del hebreo al griego y en el año 250 se traduce del hebreo al griego y la versión se llamó la setuaginta la versión griega pero es posible que esa traducción esa traducción que es muy valiosa haya sido traducido del texto que había compuesto Esdras de un cananeo a un hebreo aramisado y mire y termino mi transmisión con esto la versión que usó Jesucristo la versión que usaron los apóstoles para citar el antiguo testamento cuando escribieron los libros del no testamento el 80% de las citas que usaron los escritores del no testamento en alusión del no testamento fue la versión griega wow y ya vamos a estar hablando de eso y antes de irnos al corte mis amados hermanos justamente lo que habló Yatensi de este hombre de este sacerdote llamado Esdras y como él cambió la ley para que la gente pudiera entenderla usted encuentra esta historia en el libro de Esdras mismo escrito por él mismo Esdras capítulo 7 todo el capítulo pero en sí versículos desde el 6 hasta el 10 del 6 al 10 justamente él dispuso su corazón de conocer toda la ley y enseñarla leo el 10 para que usted entienda Esdras 7 10 porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos nos vamos a un pequeño corte y vamos a entender cómo de un palio hebreo a un hebreo aramisado nos fuimos al griego ya volvemos Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha Santidad presenta Jerusalén y la tierra prometida el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro porque para Dios el futuro es historia de verdad este ha sido un tiempo espectacular estamos seguros que todos los televidentes ahorita se quedaron con hambre de querer conocer y saber más porque gracias a Dios este programa junto con Yatensi Bonilla David Aimon y su servidor Arturo Norero queremos lo difícil lo misterioso lo enigmático ponerlo a un vocabulario tan sensible para que el más pequeño de todos nosotros podamos aprender pero hemos aprendido hoy día entonces lo fascinante del idioma como fue escrito Canaan desapareció pero nos dejó justamente un delicioso idioma que es lo que vamos a estar profundizando también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!